Estamos de regreso con su programa Viva Mejor A su disposición el 2221618 para cualquier consulta Se llama fuera de la provincia del Guaya El 04 por favor anteponerlo Y si quiere vernos por streaming en www.ucsgrtv.com Doctor Verdúa, le cuento que nos ven fuera del país Ajá, qué bueno Sí, así que hay que Internacionales Internacionales, somos internacionales y aquí en todo el país Vamos ahora a hablar acerca de la prevención Y vamos a chequear una nota que nos tiene preparada producción Sobre cómo prevenir la meningitis Adelante con la nota Prevención Para evitar padecer o sufrir esta enfermedad Se puede tomar las siguientes precauciones Recordar aplicarse la vacuna HIV Antineumococica Y meningococica Si usted padece de meningitis Debe ingerir antibióticos Si el médico se los receta Se debe tomar medidas muy estrictas en la higiene Para poder evitar el contagio En caso de que ya hubiese algún infectado Si cree que alguna persona cercana a usted Tiene meningitis Acuda al médico Para que ésta pueda recomendarle algún tratamiento Gracias por permanecer en nuestra sintonía Y efectivamente Como habíamos ya hablado acá Es importantísimo el aseo de las manos Estornudar por cortesía Y por no contagiar al resto de la gente O usar una mascarilla para evitar el contagio Por cubriéndose Cubriéndose con el codo Porque es lo máximo Ahí no sale Ahí no sale el flujer Ajá La Una solapa O la bata Acá Por supuesto Esa es una Una de las mejores formas efectivamente Para evitar expandir pues la bacteria El lavado de manos Y si no tienes un lavado de manos Tienes el alcohol gel Ajá El alcohol gel es como un lavado de manos Que es portátil Lo puedes poner en tu En la cartera En la cartera Sí Los hombres no andamos con cartera Bueno pero en el maní En un bolsillo Un gel Sí porque hay fracitos pequeños Eso es importantísimo No tienes a mano Un lavado Un agua con jabón Idealmente jabón líquido Que es el más acéptico No es la pastilla Más sucio Más contaminado Lavarse las manos Y tampoco no prestarse las toallas O sea usar diferentes toallas Por eso es que inclusive ya las toallas No se deben de usar como tal En sitios públicos Sino las desechables Las del papel Vamos a contestar una llamada Que tenemos en este momento Hola buenos días ¿De dónde nos llaman? Sí Yo quisiera hacer una pregunta Que si esta infección Se debe también a los alimentos Si la podemos contraer inginiendo alimentos Sí alimentos Ok Perfecto Con mucho gusto Le vamos a contestar ese día Muy bien Muy amable Gracias De nada Definitivamente no No Así es Esta es una infección Se repita Se transmite a través del flu De la tos O sea por vía aérea respiratoria Y a través de las manos Y no digestiva En este caso los alimentos Serían una vía digestiva No No es un enterovirus No es la hepatitis Y sabe por la vía digestiva La tipoidea Muchos virus Y bacterias Enterógenas Entéricas Pero en este caso Absolutamente No Está descartado Entonces tenemos contestada Su pregunta señora No se transmite Por la vía digestiva Las meningitis O algún síndrome Parecido a esto Se transmite solamente Por vía aérea Porque la tenemos En la garganta Entonces cuando tosemos Estornudamos O damos la mano Después de habernos puesto La mano en la cara Pues esa es la forma De transmisión Tenemos una consulta En redes sociales Y la vamos a leer En este momento Vamos Dice ¿Debe darse o no Tratamiento para meningitis A las personas Que han estado cerca Del paciente? Ya lo dijimos Ya lo dijimos Sí Ok Y bueno Vuelvámoslas a contestar Porque parece que Nuestro Nuestro amigo Que consulta No lo vio Tratamiento antibiótico Preventivo Profilaxis Con rifampicina En este caso Meningococo Meningococo Es lo único que se da Y si es que Se traxona Intramuscular O Una Por una Cuarta generación Bioral Ok Perfecto Como prevención Como prevención Perfecto Una sola dosis Es una sola Es una sola Dosis única Perfecto ¿Qué otras ¿Qué otras formas? Gilda Se ha Ahorita que me recuerdo Se ha asociado también Casos no reportados Pero ha habido la experiencia En la Unión Americana Que se asocia El virus H1N1 Con el Meningococo Esa es la gripe aviar Aviar ¿No? La cual hay vacuna El ministerio pone Los privados también ponen Nosotros ponemos La tetravalente El ministerio pone La trivalente ¿Cómo vacunarse? Hay ahorita En este momento Circulando Virus H1N1 Es un virus Que siempre está Circulando Va a estar Va a venir Hace 4 o 5 años En Ambato Robamos Mataron a una gente Aquí en Guayaquil También alguna gente Y se asocia Puede asociarse Con el Síndrome La bacteria De Nexera meningitiva O meningococo Se llama Meningococo Porque Inflama A las meninges Pero esa bacteria No puede llegar A inflamar La meninges Y puede producir Shock séptico Inflamar Y destruir Los pulmones Los dedos Todos los Otros órganos Por los cuales mueren Porque quiere decir Que agarra Todo lo que puede